Hola, gente. Muy, pero muy buenos días. Mitad de semana. Bueno, miren lo que les traigo hoy. Sí, esto es a modo general. Ya saben, si me quieren hacer consultas personales, me escriben en privado. Bueno, miren lo que les traigo. Esto es algo para todos, incluido para mí y para todos. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos dice hoy el tarot de los ñomos? Fíjense en esto, miren. Bueno, esta carta en sí, estas cartas son muy, hablan de el placer. ¿Ven ahí dentro de una copa? Como las de basto en otros, en otros mazos. Habla de comienzos y habla de, más que nada acá en los ñomos, de la riqueza. La riqueza se nos ha dicho, sí, no sé si me escuchan bien, que es algo malo, que disfrutar de los placeres es algo malo. Pero en realidad no es así. Un dinero bien habido, con trabajo, esfuerzo y nos da riqueza, porque no vamos a poder disfrutar de él. Entonces, consejo, primer consejo de los, merecimiento, sí, y buscar la abundancia. Pedírsela a Dios, al universo, a lo que ustedes quieran, pero merecen esto y mucho más. Entonces, vamos con la segunda carta. Habla de la reina de bastos. Bueno, un poco también, ¿no? Eso, que tengamos disciplina, determinación, sí, que podemos lograr, tiene una corona, unos diamantes. Es decir, hoy tenemos todo para lograr lo que queramos, ¿sí? La reina de bastos es muy justa, es del palo de los bastos, es muy sabia. Bien. Y por último, es, esta carta salió de los ñomos, el fanatismo, bueno, la espada, sí, el sota de espadas. En sí, cada uno toma su interpretación. Creo que es momento de cortar. Puede ser, por un lado, cortar con cosas que nos hacen mal, ¿sí? Porque la espada es como que corta. Uy, se me desenfocó ahí. Uy, esperen, esperen, que no me enfoca. A ver si lo dejo apoyado ahí, me enfoca, a ver. Vamos a ver, una lástima que desenfoque. Ahí está. Y por otro lado, también puede tomarse como un alto a todo lo que ya sabemos que está ocurriendo mundialmente. A través de la espada, díganle, a través de las armas, ¿sí? No hace falta mucho aclarar. Sí, como un stop. El fanatismo puede llegar a naciones, pelearse entre ellas. Sí, el fanatismo puede dejarnos ciegos, puede no hacernos ver cosas que no vemos. Sí, bueno. En resumen, ese fue el mensaje de los ñomos. Me encanta este tarot. Gente, realmente les recomiendo que consulten porque tienen mensajes hermosos. En el día de hoy, en resumen fue eso. Que la riqueza no es mala. Si está bien trabajada. Si no hay avaricia. Sí, tener disciplina para lograrlo. Y cuidado con las guerras. Cuidado con... Y sacar de nuestra vida todo lo que ya no queremos. El tarot de las hadas. Otro que se lo súper recomiendo. Tiene mensajes muy buenos. Bueno, comenzamos con la carta de... Acá la voy a dejar a ver si se enfoca bien. Con la carta de la papisa. La papisa es una de las hadas, que es muy sabia, que es más bien introvertida. Entonces, por ahí es un día en que estaría bueno meditar, reflexionar. El número dos, que es par, son números pasivos, mientras que los impares son números activos. Entonces, digamos, este hada, que representa a la papisa, ¿no? En el tarot de Raider, la sacerdotisa, es muy parecido. Ven que tiene un libro, ¿ven? Que está sosteniendo una hermosa ranita, también asociada a la sabiduría y a la abundancia. Tiene un libro donde ella va leyendo. A diferencia, por ejemplo, del papa, ¿no? Que en vez, él es el gran comunicador, el papa. En cambio, la papisa es introvertida, va hacia adentro. Es esa... Generalmente habla de nuestras madres, tías, primas, sobrinas, amigas, ¿sí? Siempre hay una en la familia, ¿sí? Siempre. Bueno, va a estar meditabundo, reflexionando qué hacemos. Por otro lado, vemos acá, sí, las de bellotas, en este caso, con él. Todos los haces, todos los primeros, ¿ven? Son inicios, inicios que se van a dar con todo. Así que, es una hermosísima carta. Nos indica que lo queramos emprender, sea lo que sea, se nos va a dar. Y, por último, esta es la carta que más me llamó la atención. Fíjense bien. Hay como un monstruo, como un dragón, ¿sí? Tipo como un diablo, parecido. ¿Ven el parecido al tar de raíz del diablo? Que tiene presos a unos duendes. Supongo que los duendecitos son buenos. Pero este diablo tiene tanto magnetismo, tanta seducción, es tan engañoso, que los vuelve crueles. Bueno, podríamos representar que el diablo es el mundo en sí. Sí, las cosas materiales, bueno, todo lo que se aleja de la espiritualidad. Y que nos hace, a veces, nos mantiene, si esclavos, y a muchos los hace crueles. Egoístas, avaros, sin tener empatía, sin amor. ¿Sí? Así que, cuidado, porque está suelto. Si ella, todos lo sabemos que está suelto este ser. Entonces, no dejemos caer en esa tentación. Y sigamos siendo esos duendecillos buenos que ellos son. No caigamos en sus cadenas. Bueno, y como no me quiero extender, terminamos con este que me encanta. Este es un oráculo. Este me encanta. Y miren lo que sale. La primera carta dice, asistencia. Hay aliados espirituales que trabajan para asistirte y ayudarte en todo momento. Aunque no los veas, tal vez los percibas y recibas sus mensajes a través de sueños o señales. Cuando pedís asistencia, les está dando permiso a tus guías para que te envíen esa energía. Te ayudan a desbloquear obstáculos. Te brindan orientación al momento de tomar decisiones. No hace falta nada en especial para comunicarte con tus aliados. Hacelo del mismo modo en que le hablas a tus amigas. Con confianza y soltura. El tigre es un asistente poderoso que te envíe impulso para poder destruir esos pensamientos que te piden ser vos mismo en tu máximo esplendor. Puedes pedirle lo que necesites. Confía en el mundo sutil y astral que bendice, protege y escucha continuamente tus necesidades. Sí, la asistencia, pero una asistencia divina. Sí, no quita ayuda de amigos, de familiares, por supuesto, porque estamos en este mundo. Nos movemos en el plano tres dimensional. Pero no olvidarse de Dios, no olvidarse de que hay seres de luz que están ahí, solo que están pidiendo que los llamemos. Entonces, si los llamamos, vamos a tener esta asistencia divina. Segunda carta, la empatía. Muchas veces nos cubrimos de murallas para no sentir el dolor y nos llenamos de corazas para endurecernos ante las vicisitudes de la vida. No a cuántos les pasa y a cuántos les ha pasado. Y algunos quedan así para siempre y otros no. O sea, el dolor te puede llevar a varios caminos. Sí, básicamente a dos, pero... O salís del dolor, lo transmutás en amor, o se pueden transmutar en miedo. Que en el miedo viene rencor, odio, resentimiento, bueno, de todo lo malo. Si el dolor puede disparar hacia el bien, que en realidad es lo que nuestro alma sabe y viene a aprender, o cubrirlo, cubrirlo con cosas que jamás nos van a llenar, porque no hay nada más que nos lleve que estar con nosotros mismos. Poder conectarte con ese lado más empático y compasivo es un acto de vulnerabilidad. Claro, ante vos misma, ante tu entorno, como habitante de un planeta que nos necesita. La empatía ablanda el corazón y te permite conmoverte. Sentir hondamente abrirte para ayudar a quien lo esté necesitando. Cuando miramos a nuestro alrededor con amabilidad, nos abrimos y nos sentimos parte de un todo. Y no aislados con la mirada puesta solo en nuestras necesidades. Bueno, eso nos pasa. Justamente, bueno, pueden ver muchos videos en YouTube y todos hablan lo mismo. ¿Sí? Que somos... No somos lo que vemos al espejo. Eso es un personaje, gente. Eso no existe. Ni siquiera es... Todo esto existe. Ni la puerta, ni la ventana, ni hasta el dinero, ni familiares tal y como son. No existen. Esta es como una copia holográfica de nuestro hogar verdadero. Sí, se los puedo decir a una persona que tengo viajes astrales. De hecho, los tengo. Alguno más fuerte que otro. Y se los puedo asegurar que lo que nos espera es maravilloso. Pero nos gusta venir a encarnar. Sí, hacemos fila para venir a encarnar. Por eso es una lástima que tantos a veces esperan, no sé, desde años hasta siglos podemos estar allá. Si bien aprendemos allá, pero más lento. Pero esta escuela es como ir a la universidad. Sí, entonces acá aprendemos como más rápido. Es como sería un curso acelerado estar en la tercera dimensión. Porque el espíritu es lo más baja, lo más denso a hacerse materia. Sí, porque acá se vive la dualidad. Bien, el mal, el bueno, el malo, el rico, el pobre, el blanco, el negro. ¿Sí? ¿Me entienden? El alto, el bajo. El que tiene esta posición económica, el que no. Sí, bueno. Todo. Me entenderán. Pero, ¿qué pasa? Nos pasamos la vida mirando solo a lo que nos pasa a nosotros. O nos preocupamos por nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos. Bueno. Nuestra familia, en fin. Pero ¿y los demás? Yo veo en la calle, gente, donde vivo. Y veo mucha frialdad. Mucha. No se ve empatía. Para nada. Puede haber, no vamos a decir que no, solidaridad, hay gente que es solidaria, pero la mayoría está todavía dormida. Por decir así, no ha tenido este despertar hacia la espiritualidad. El tigre asiste para conectarte con la bondad y con la compasión. Practica la empatía con vos misma y con el resto. Todos estamos librando fuertes batallas. ¿No? Ser empático, gente. Con la empatía. Es el, no solo el decir, ay, es una frase, ¿no? Muy conocida. A ver, me pongo en los zapatos del otro. No es solo. Es sentir lo que el otro siente. Va mucho más allá, gente. Es en serio hacer nuestro su dolor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pero bueno, esto es complicado, el dolor del otro, en definitiva, es el dolor mío. ¿Sí? Porque vuelve a mi vida. Voy acomodando acá las cartitas. Y la alegría del otro, que uno dice, ay, uno tiene envidio, aquello o esto, en realidad es nuestro. ¿Sí? Es increíble. Alguna vez vamos a hablar más del tema. ¿Sí? Como todo lo que sucede, nosotros ahí estamos presentes. Ya no desde el egoísmo, sino desde el amor. Y la transición. A veces sentimos que un ciclo no ha finalizado del todo. Es normal. Todavía estamos a horas de, ¿qué pasó el eclipse? Ciclos que se están terminando. Y que lo nuevo se nos presenta inesperadamente a nuestra puerta. Es incómodo. Es como estar dividido. Son momentos de cambio. Sí, eso es lo más importante. Lo viejo uno se diluye, pero lo nuevo no transmite seguridad. Siempre, gente, buscamos los seres humanos la seguridad, porque era todo lo que conocíamos cuando estábamos en el mundo astral, que es la cuarta dimensión. Ya no hablemos ni de la quinta, ni de demás dimensiones. Ya se hablará en otro momento. Pero al lugar donde nos corresponde como seres de tercera dimensión es la cuarta dimensión, que es el plano astral. ¿Dónde están nuestros familiares? ¿Dónde? Dirían, ah, es como una copia de esto. No, 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 no. Es al revés. Esto es una copia de eso. Y de ahí nos viene el miedo. De la separación. Porque antes éramos todo uno, Dios, que se divide en chispas para experimentar. Bueno, pasa que la mente explota, si digo esto, pero no solo esta vida, múltiples vidas, estamos hablando de multiversos, a la vez que nuestro yo superior está en lo altísimo con él, a la vez está acá y a la vez está en diferentes tiempos. Sé que es complicado y por ahí no todos creen. Y se respeta, absolutamente. Pero nuestra alma lo que quiere es aprender, aprender y lo más rápido posible para evolucionar. Puede que tu transición esté sucediendo en plano vocacional, vincular, amoroso, familiar, etc. En cualquier ámbito abrazará la incomodidad mientras te preparas para lo nuevo. Acepta el tumulto emocional que trae aparejada la transición. Bueno, si bien ahora todo se derrumba, muy pronto se podrá ver con claridad lo que el universo tenía planeado para vos en esta etapa que está llegando. El tigre te da coraje para hacer esa transición. Por eso la gente, por miedo, se queda con parejas a las que no ama. Se queda con amigos, los que no quiere, pero bueno, están ahí. Se queda con trabajos que son recontra re infelices y hasta les pueden producir un cáncer. Perdón la palabra. Se quedan en lugares donde no son felices por miedo, porque nos agarramos obviamente de todo, todo, todo lo que es seguridad. Quiero controlar esto. No podemos controlar. La vida es impermanente. Entonces. Claro, esa seguridad nos recuerda ese amor infinito que nos tenía el Padre, Dios, donde se divide para experimentar todas las experiencias en los distintos planos, en las distintas dimensiones y hasta en los distintos tiempos. Pero claro, nosotros solo podemos ver, y mucha gente cree que es esta única vida, y que bueno, ya que es esta vida, se hace lo que se quiere y no es tan así. Porque existe algo que vamos a hablar más adelante, que es el karma, las leyes cósmicas y todo lo malo que hacemos es un mal negocio, lo que hacemos al prójimo, ya que eso vuelve triplicado. Así como hacemos el bien, vuelve triplicado. Averigüen, lean sobre las leyes cósmicas, sobre el karma, sobre el dharma, y lo van a entender. Me re-extendí en el video, pensé que iba a ser un video mucho más corto, amigos. Pero que les haya gustado, espero sus consultas, si cualquier cosa me escriben. Los quiero mucho, espero que estos mensajitos les hayan sonado, les haya gustado, se hayan sentido identificados. Y me encantan estos datos. Los quiero mucho, su cangreja favorita. Gracias.